Hola amigos, estamos de vuelta en este espacio de psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista y psicóloga de la Escuela Grupo Cero. Hoy os quiero hablar de una cosa que no por reincidir no es importante. ¿Para qué comenzar un proceso psicoanalítico? ¿En qué momento hacerlo? Y si es necesario que uno esté enfermo o se sienta mal para comenzar un proceso psicoanalítico. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿para qué sirve el psicoanálisis? En cada uno de nosotros nos sirve para autoconocernos. Es decir, conocer aquella parte de nuestros procesos mentales, sociales, afectivos y sexuales que son inconscientes. Es decir, que con mi conciencia, con mi percepción sobre mí misma, yo no voy a conocer. Cuando yo hablo en la consulta de un psicoanalista, cuando establezco una relación, un compromiso a lo largo del tiempo de encontrarme con esa persona y hablar, el psicoanalista me va a escuchar y me va a interpretar esos aspectos de mis pensamientos, de mis comportamientos, de mis razones, desde otro punto de vista que yo no había tenido en consideración hasta ahora. De alguna manera se habla de descentramiento, es decir, la persona veía las cosas desde un punto de vista y las padecía por ello y no podía modificarlas porque también hay una satisfacción en esa modalidad de relacionarse con la realidad. Pero con ese otro punto de vista que tiene en cuenta el modo por el cual funcionan las personas en ese orden del inconsciente, esa escucha profesional que nos brinda el psicoanalista nos permite ampliar muchísimo nuestra vida y obtener un conocimiento de aquellos aspectos que nosotros mismos hemos llegado a rechazar de nosotros y que hasta entonces poder reconocerlo o entreverlo resultaba desagradable. Sin embargo, con el psicoanálisis nos vamos a fortalecer para poder hablar y afrontar esos aspectos de la vida que también forman parte de nuestra vida y que nos ayudan a conocerlo para poder tomar otro tipo de decisiones sin necesidad de enfermarse, sin necesidad de que la vida sea un valle de lágrimas, como es el caso de muchas personas. Por eso basta con el hecho de que te plantees que puedes vivir de otra manera, que tal vez sientas que hay en tu vida algo que no está funcionando como te gustaría, que te haces preguntas y no tienes respuesta para ellas o incluso hay pensamientos o recuerdos de la infancia o de situaciones vividas que te invaden en el momento actual y que no tienen que ver con la situación actual y que te estorban o te molestan, es un buen motivo para llamar a la consulta de un psicoanalista y comenzar un proceso de trabajo que tiene en cuenta el inconsciente. ¿Quién se puede psicoanalizar? Bueno, cualquier persona que desee puede psicoanalizarse. Evidentemente tiene que estar basado en una decisión, no puede ser un proceso el cual nadie nos obligue, porque va a suponer un tiempo y un dinero que uno invierte en esa actividad, en ese proceso de trabajo personal y evidentemente si lo abandono recién iniciado, los efectos que pueda tener en mi modo de pensar son relativos, lógico. Por tanto, es un error pensar que es necesario estar enfermo, que el psicoanálisis es como una medicina para la salud mental, es equivocado. Muchos artistas, profesionales, empresarios, utilizan el psicoanálisis como una forma de ampliar su realidad, de comprender, de estudiar con otro punto de vista las situaciones que viven en su vida y además por ser un pensamiento que permite estudiar otras estructuras humanas es un camino también para la cultura, para el acceso a la cultura universal, un acceso al pensamiento científico de nuestra época. ¿En qué momento hacerlo? Bueno, cualquier momento es un buen momento. Yo creo que no hay que esperar a situaciones límite para consultar al profesional, porque en las situaciones límites yo creo que no tenemos las condiciones adecuadas, que a veces la ayuda que necesitamos ahí es otra. Comenzar el psicoanálisis es comenzar una relación con un profesional capacitado y formado para ello, que pueda escuchar esos aspectos que no pueden hablarse con la familia, con los amigos y que tienen que ver con acercarse no al interior que uno tiene, sino todo lo contrario, volcarnos en la realidad y crear un mundo habitable para cada uno más amplio. Así que bueno, espero que sigamos avanzando en este acercamiento del psicoanálisis con cada una de las personas que componen la sociedad. Continuamos y la próxima.